Designar al ciudadano Pedro Julio Villa Olarte como Vice Ministro del Régimen Interior y Policía dependiente del Ministerio de Gobierno quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor previo cumplimiento de lo establecido por ley. Bien, habiendo dado lectura a esa resolución procederemos ahora a la toma de juramento a cargo del Ministro de Gobierno, el Doctor Carlos Gustavo Romero Manifaz. No sin antes, también expresar una salutación a la presencia de nuestra Jefa de Granete, la licenciada Magalí Espinosa. Señor Ministro, por favor, le vamos a también jugar al Doctor Villa. Quiero que pueda efectuar la señal que responda a sus convicciones filosóficas. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y la dignidad de todos los seres humanos. Desempeñar las altas funciones del Vice Ministro del Gobierno, Régimen Interior y Policía del Estado Plurinacional en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación y nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo demanden. Queda usted posesionado como Vice Ministro del Gobierno, Régimen Interior y Policía del Primer Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, escucharemos las palabras del formante y senministro del Régimen Interior y Policía, el Doctor Pedro Julio Villa Polarte. En primer lugar, quiero agradecer a mi señor padre, a mi señora madre, que en paz descanse, por haberme traído a este mundo y ocupar un espacio del Estado Plurinacional, sirviendo hoy una cartera tan importante que es la seguridad interior del país. Es un privilegio servir a mi pueblo desde este espacio tan de alta responsabilidad. Es un gran desafío al cual dedicaré todo mi tiempo y esfuerzo. Voy a proponer y coayuvar, señor ministro, en base al trabajo, las atribuciones del Vice Ministerio y las instrucciones de su autoridad, las políticas y acciones para la seguridad pública y la seguridad interna del Estado, recautelando siempre el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Nuestra labor estará acompañada del respeto a los derechos humanos. El Vice Ministerio del Régimen Interior y Policía es una institución de servicio que ante todo debe buscar de manera diligente el establecimiento del orden público y la paz social en permanente coordinación con la labor policial. Trabajaré siempre en favor de nuestra sociedad, respaldando y coordinando de acuerdo a las atribuciones del Vice Ministerio del Régimen Interior las acciones de nuestra Policía Boliviana. Expreso mi profundo respeto por el trabajo de la Policía Boliviana voy a coayuvar su trabajo de tal manera que signifique un aporte para mejorar el trabajo, buscando en todo momento fortalecer esta importante institución. Asimismo, el Ministerio del Gobierno, junto a la Policía Boliviana, ha emprendido una labor de gran significancia que es la reforma policial. Acompañaré, por supuesto, este trabajo desde las temáticas del régimen normativo, operativo y organizacional propias de la Policía y un trabajo que se tiene que realizar junto a nuestra Policía. En esta ocasión también quiero agradecer al hermano Evo Morales, Presidente del Estado Público Nacional y al hermano Ministro Carlos Romero por haber confiado en este humilde servidor. Comprometo dedicar todo mi esfuerzo, mi sacrificio, coordinando con los sectores sociales, con las instituciones representativas del país para poder tener una bolivia más segura. Siempre he estado comprometido con la izquierda en este país, desde mi niñez, mi juventud y en la universidad. Gracias, señor Ministro, y les juro que trabajaré junto a ustedes para obtener mejores vías en nuestro país. Escucharemos ahora las palabras del Ministro del Gobierno, el Dr. Carlos Gustavo Romero de Paz. Gracias, señor Ministro. El segundo homenaje que le vamos a rendir a nuestro Dr. Illanes es, en su memoria, trabajar bajo los postulados y los regados que él ha dejado a la juventud, a los sectores sociales, al gobierno nacional, aportando académicamente, aportando con un trabajo honesto y objetivo, comprometido con la patria, comprometido por el pueblo boliviano. Nos ha costado decidir un viceministro, porque nos ha embargado un profundo dolor que realmente habíamos dejado, habíamos dejado como una tarea secundaria la designación de un viceministro. Pero, lógicamente, nos ha premiado también a la presencia de algunos temas propios del Ministerio que requieren de sus brazos operativos. Hemos optado por una persona que, como lo ha señalado él mismo, tiene una trayectoria de izquierda, una trayectoria revolucionaria, que tiene una formación académica y un desempeño profesional en el campo del derecho, y que tiene una experiencia en el servicio público, tanto en el ámbito universitario como en la gobernación del departamento de Pando, donde ha desempeñado funciones de secretario de Seguridad Ciudadana y en verdad que ha sido uno de los secretarios de Seguridad Ciudadana más activos, más proactivos del país. Por eso, no será necesario decirle que el viceministro del régimen interior se tiene que involucrar en los operativos de la policía, trabajar para nuestra institución. La policía no habla por sí misma, la policía habla a través de nosotros, y cuando hay que defender a la policía, sin duda que la tenemos que defender, cuando es víctima de acusaciones injustas, descalificadas. Pensar que la reforma de la policía está acompañada de la modernización de la policía, y la modernización de la policía no solamente significa que nuestra institución tiene que desarrollar una accountability, tiene que desarrollar una carrera meritocrática vinculada a los resultados, tiene que profundizar su proceso de descentralización hacia las comunidades, tiene que ser una institución que le dé más estabilidad a la especialidad, y tiene que ser una institución cada vez de mayor y mejor servicio a la población, particularmente en las tareas de seguridad ciudadana y de resguardo de la seguridad pública y el orden interno. Nuestro viceministro va a trabajar muy estrechamente con la policía, lo ha hecho en pando, y seguramente esa experiencia le va a valer mucho. Lógicamente el régimen penitenciario también está a su cargo, y el régimen penitenciario presenta un conjunto de problemas estructurales, y esos problemas estructurales los tenemos que encarar. Es una compleja y difícil tarea, es una tarea de instalación del Estado dentro de los recintos penitenciarios, para en primer lugar resguardar los derechos de las personas privadas de libertad, acompañar un proceso humanista de reinserción social, pero al mismo tiempo también eliminar los poderes fácticos que operan y distorsionan la actividad en los penales. Le tocará también ver conflictos sociales, y obviamente siempre nuestra metodología de trabajo será respeto de los derechos humanos, diálogo con metodología de trabajo, concertación permanente, aperturación de espacios necesarios para que la gente sea escuchada, para que sus demandas cuando sean justas sean canalizadas, pero también para resguardar el derecho de terceras personas, cuando éstas se ven afectadas injustamente por un conflicto social, que no resguarda, como límite el respeto a los derechos de las terceras personas. Bueno, yo estoy optimista de que cumplamos todas estas tareas, pero lógicamente hay una tarea prioritaria para nuestro viceministro del régimen interior. Hacer un seguimiento directo, un seguimiento comprometido de la investigación respecto del caso de la muerte del viceministro Illanes hasta poder concluir la misma y que se reparen los daños que se ha cometido al pueblo boliviano y que estamos sancionando a los victimarios directos de este hecho criminal. También, lógicamente, acompañan la investigación de las muertes de cooperativistas mineros en estas jornadas que fueron tan difíciles, complejas y dolorosas que se han expresado en las movilizaciones de Sayari y de Pandur. Felicito entonces al nuevo viceministro. Agradezco a todos ustedes que nos acompañamos. Ministro.